El Océano Antártico es una de las últimas extensiones vírgenes del planeta. Un océano lleno de vida, determinante para la salud global de la Tierra y nuestra viabilidad como especie. Esta es la historia de una misión que ha unido a personas de todo el mundo para presionar a los gobiernos de 26 naciones y crear el mayor santuario marino del planeta en la Antártida. Tenemos ocho meses para nuestro objetivo, conseguir un millón ochocientas mil firmas. Amigos, nos vamos de embajadores de Greenpeace a documentar y testificar la belleza de uno de los lugares más increíbles del planeta. Creo en la importancia de conservar los océanos y para mí es un privilegio poder estar aquí y servir como comunicador de lo que estoy viendo. ¿Tienes que disparar esto? ¡Ah, me voy a matar! 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 ¡Ah! ¡Ah! Now, there's just constant turism traffic. Estamos en este sitio y aparece otro barco. Esto es como Santa Bola. Sin Krill todo desaparecería. Un santuario evitaría que las grandes compañías pesqueras priven a los pingüinos, aves y ballenas de su sustento básico. Entre todos podemos hacer algo para evitarlo. Esto es el cacharro de ahí. Esto parece de un nuevo kinder. ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? ¿Cuánto tiempo me gustaría estar ahí? ¿5 minutos? ¿5 minutos? ¿5 minutos? ¿5 minutos? ¿5 minutos? No pensaba que en un sitio sirvese tanta vida debajo de estas aguas. Debemos ser testigos de esto para protegerlo. Celebrities like Javier Bardem reach people that I never could. I think a lot of people are not going to be very interested in what I have to say. But if Javier speaks, I think they may pay a little bit more attention. I have to be optimistic, yes. I couldn't do this for 30 years thinking there's no end to it. If the people wake up and realize what we have to lose, they might get away from their screens for a while. It's just a matter of will by decision makers and especially by politicians. Si conseguimos millones de firmas, sí tienen un peso, sí funcionan. Es así, es que estas cosas funcionan. You're going to be sitting on the biggest dirty pile there was. You might have lots of money, but you can't eat money. Politicians listen to people. We think that they don't, but we know that they do. He's been witness to the wonders of the last virgin continent of the planet. But now it's when we face the final challenge. a nail. You Think First